Hola, ¿estás todo grabando? Hola chicos, no sé si lo habéis escuchado, se escuchan ruidos por ahí he estado intentando grabar un 24 horas en mi casa y he empezado a escuchar ruidos raros, a ver cosas raras y no sé si son imaginaciones mías puede que este vídeo os dé un poco de miedo entonces a los más chiquitines que me seguís en el canal os aviso que este vídeo puede dar un poquito de miedo porque están pasando cosas paranormales en mi casa entonces voy a grabar todo el rato para ver si vosotros podéis ver lo que yo y así saber si son imaginaciones mías o me estoy volviendo loco luego veré las tomas y ver si es verdad o yo qué sé bueno, voy a seguir haciendo mi día a día y nada, a ver qué pasa, vamos allá Mi nombre es Prince Parker fui mordido por una araña radioactiva y durante los últimos 10 años me he cosplayado y hecho parkour como Spiderman Siro, vamos a dormir un poco, ¿te parece? ven, vamos a dormir muy bien 20 minutos después Siro, ¿qué has visto? eh, hay algo ahí en el espejo eso que... estaría justo... ay, no hay nada, qué raro pero el espejo la estoy viendo perfectamente está ahí pero... ¿cómo es posible? ¿a dónde va, Siro? ya no se la ve qué raro hace un momento estaba ahí, Siro ¿dónde está? ¿quién era? ¿qué hacía ahí? me estoy volviendo loco Siro, vamos a buscar, anda creo que se ha metido alguien en casa vamos, busca mira, lo mejor yo creo que es que hagamos vida normal voy a la cocina, a hacer la comida y así me despejo bueno, nada, yo sigo con mis cosas todo está bien eso creo pues nada, ahora estoy cocinando como podéis ver he hecho un poco de puré lo voy a congelar hola, Siro, ¿qué pasa? ¿tú no has visto algo raro por ahí? ah, mi ángel está aquí conmigo yo creo que está igual de cagado que yo o eso quiero pensar así que nada, vamos a poner vamos a ponerlo a congelar ya está puesta a congelar estaba ahí, estaba ahí ¿la habéis visto o no? estaba justo detrás de la puerta vale, si cierro la puerta aparece o sea que si la dejo abierta vale, no hay nada uff, qué susto casi me muero bueno, bueno, bueno me estoy volviendo loco me voy a pegar una ducha y ya está sí, chicos me ducho con el traje hay veces que el traje hay que lavarlo, ¿no? ¿qué es esto? hay alguien ahí siro has sido tú me has dado un susto de muerte ay bueno, ya salgo la ducha ya está vamos para arriba ¿qué es eso? uy si enciendo la luz no está qué raro ahí está se enciende, se enciende no me digas a ver ahí está a ver si aparece siempre que apago la luz pues simplemente la dejo encendida ay, 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 yo estoy por aquí en medio corre no ha pasado nada uff todas las luces encendidas vale ya está voy a ver un rato la tele y así me tranquilizo un poco imaginación mía me estoy volviendo loco me voy a la cama otra vez creo que necesito dormir un poco bueno, voy a ver si me vuelvo a dormir y mañana es un nuevo día buenas noches ¿qué? ¿qué está tirando de las sábanas? pero si no hay nada me estoy volviendo loco de seguir durmiendo malditas sábanas que se mueven solas algunos centímetros más tarde se está moviendo otra vez ¿qué es eso? si lo buscan no está estoy volviendo loco ¿sabéis qué? se acabó estoy harto el miedo se vence con miedo voy a asustarla yo voy a coger mi máscara de Carnage y se va a enterar vamos allá voy al garaje y me voy a esconder esperándola bueno este es el garaje lo tengo todo un día que yo vuelvo aquí tengo la máscara de Carnage aquí está voy a usar esta máscara que está muy bien hecha para asustarla creo que funcionará aquí voy a ponerla pues seguro que entra por la puerta de la calle porque miran toda la casa y no está así que nada voy a esperar a que aparezca y me voy a esconder aquí con la mezcla ¿qué creéis? da suficientemente miedo puedo asustarla con esto está bien hecha ¿no? bueno, espero que funcione ahora soy eso 12 en punto media noche ahí está voy a asustarla ha desaparecido creo chicos que la hemos vencido misión cumplida bueno chicos terminamos el vídeo espero que os haya gustado un montón ha sido un vídeo diferente pero moló mucho el del ladrón en casa de Spiderman y pues a Bea se le ocurrió hacer una segunda parte de un vídeo de Spiderman de terror hice una vez el de It si no lo habéis visto os lo dejo por ahí por la esquinita que la verdad es que se viralizó y quedó súper chulo y ahora pues lo hemos hecho con la monja porque Bea tenía el cosplay y ha quedado súper gracioso yo me lo he pasado muy bien grabándolo espero que os guste un montón que os haya dado mal rollito que es la idea del vídeo pero que no os hayáis cagado demasiado encima y que lo hayáis disfrutado que para eso son estos vídeos para entreteneros dadle un buen like si os ha gustado compartidlo con los amigos ya sabéis que si compartís en vuestras historias de Instagram una captura de vuestros momentos favoritos del vídeo y me mencionáis voy a compartiros esa historia en mis historias de Instagram consejo por aquí para que podáis etiquetar y los voy a compartir durante el día de hoy que he subido el vídeo vale así crecemos todos juntos poco más que decir salvo bueno recordaros que subo making ofs de todos estos vídeos que hago para los miembros del canal que ya a partir de ya os podéis unir en el botón que pone unirse al lado del de suscripción si no estáis suscritos obviamente suscribiros darle a la campanita para recibir las notificaciones y podéis uniros a los miembros del canal para formar parte de Spiderverse tener vídeos extras tutoriales de parkour y mucho más si nos apetece pues no pasa nada nos vemos la semana que viene como siempre vuestro vecino amigo prierde él el Gracias por ver el video.